¡Suscríbete al canal! 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 no sé si lo pillaré, me lo voy a pensar esta semana la verdad, hoy tenemos correlación dudosa, el meme, vale en plan, oye, hay que buscar las pistas, sabes este meme lo necesito para mis teorías en verdad, espera, es lo que es, si lo sabía 3 mil y pico, super caro ya veré, ya veré que hago con mi vida en fin, eso es todo por las recompensas o casos, actividades esta semana bendiciones y ahora pasando a los últimos que se pueden obtener con polvo luminoso tenemos la proyección tetraedro el diseño exótico un espécimen mejor para xenofago, que de hecho, lo voy a pillar porque me parece que no tengo en serio, pero espera me dejas conseguir, no me deja obtenerlo, tengo que ir a mi consola porque aquí no tengo el DLC, bueno luego lo pillo, tenemos el gesto entusiasta carcasa, lanza, maría, por cierto vamos a echar un rápido vistazo está pretty nice, y mira que mi PC no lo carga mejor tenemos la carcasa esta la nave escudo navegante y orgullo aéreo, aureo que es una Sparrow que lo flipas en verdad, y de nuevo, mi PC no lo carga mucho mejor pero está bastante nice, ¿cuánto vale? a 2.500, no sé si lo pillaré, me lo voy a pensar esta semana la verdad, oye, tenemos correlación dudosa, el meme vale, en plan oye, hay que buscar las pistas, ¿sabes? este meme lo necesito para mis teorías, en verdad, espera, es lo que es sí, lo sabía, 3.000 y pico, súper caro ya veré, ya veré que hago con mi vida en fin, eso es todo por las recompensas, ocasos, actividades esta semana, bendiciones ahora, en lo que termino de grabar esto, aún no han publicado las notas, ¿vale? pero os comento la previo que nos dieron rapidísimamente en cuanto a ocaso suplicio, corregirán un error, bueno, han corregido un error por el que la versión de suplicio del lago de las sombras no era accesible en niveles por encima de nivel experto para jugadores sin la expansión los renegados, también han corregido un error por el que el núcleo inmundo, de ocaso maestro figuraba en la carta estelar con 1080 puntos de poder, cuando en realidad eran 750 ahora, en cuanto a incursiones las recompensas del Leviatán de experiencia lumen y oportunidades de conseguir engramas exóticos o luminosos vuelven a estar disponibles con límite semanal lo cual es importante, así que no pretendáis farmear eso ya, las armaduras y armas, sin embargo, no se ven afectadas así que podéis seguir farmeándolas sin límite semanal, luego, en cuanto a acciones del juego han corregido un error por el que algunos jugadores no podían adquirir la aventura medios para un fin del reconfigurador prismático ya no tenéis ningún problema y en cuanto a armaduras, han corregido un error por el que Fiji Funesta podía activar la curación de armadura exótica de los titanes Baluarte al bloquear el objeto transportable y también han corregido un error por el que los engramas sombral concentrados en estadística proporcionaban menos 10 en la estadística seleccionada margen de eso, deberían haber más cambios pero aún no los han publicado así que ya los dejaremos para el próximo vídeo por ahora es un adelanto ahora súper rápidamente pasamos por el desafío ascendente de esta Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no los habéis visto, dicho eso ahora sí, bendiciones, buena semana, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!